¡Suscríbete al canal! La noticia que ha saltado hoy. Esto que os he puesto es un Twitter, ¿vale? Es un tuit, ¿vale? De un compañero que es también filtrador de noticias, habla portugués, ¿vale? Que se llama Kamisama Explorer. Habla sobre noticias sobre el Tenkaichi, bueno, Tenkaichi 4, el Sparking Zero, que por cierto, tiene unos gráficos, como estáis viendo, espectaculares. Y responde Bandai Nanko, ¿vale? ¿Vale? Bandai Nanko Brasil responde a este tuit. O sea, es decir, bueno, al tuit de Kamisama no, al de la foto, ¿eh? Los gráficos son espectaculares. Bien, Kamisama dice... Dice, atención, atención. Novedades sobre Dragon Ball Sparking serán reveladas en esta semana. Tenemos un nuevo tráiler, ¿vale? Bandai, ¿vale? A data du lanzamento du Sparking también surar velada. Joga bonieto, fiquem ligados, fiquem ligados. Que esto traducido, ¿vale? Significa, atención, esta semana se revelarán novedades sobre Dragon Ball Sparking. Tendremos nuevo tráiler en los canales oficiales de Bandai. También se revelará la fecha de lanzamiento del Sparking. Manténgase al tanto, ¿vale? Yo aquí, ¿vale? Yo aquí, ¿vale? Os voy a explicar lo que va a pasar, ¿vale? Es que ya sabéis que hay un evento activo, que es el evento de Dragon Ball Battle Hours, que es el evento que hemos seguido estos últimos años, desde el 2018 creo, que seguimos, o 2019. El evento lo hemos hecho de muchas formas, en directo en Twitch. Lo hemos hecho a través de la plataforma del Battle Hours, que ahora mismo supongo que estará desactivada. Lo hemos hecho a través de streaming. Si hay posibilidad de hacer un streaming, lo vamos a retransmitir. Pero en ese evento, que se celebra el 27 y el 28, el 28, aparte de estar los productores del Xenoverse 2, del Fighter Z y del Tenkaichi 4, ¿vale? En ese evento, el día 28, se va a revelar un tráiler del Sparking. Novedades e información del Sparking. Se espera que se revele también un DLC de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Pero del Sparking se va a revelar un tráiler nuevo. No se sabe si va a ser un tráiler largo o no, ¿vale? No se sabe nada. Si va a ser un tráiler largo, si no va a ser un tráiler largo. Eso sí, lo que esperamos, ¿vale? La gente cree, o por lo menos Kamisama, el Twitter que os he puesto, cree que se va a revelar la fecha de salida del juego. Yo no sé si se va a revelar la fecha de salida del juego o se va a revelar la estación. Es decir, te van a mostrar un tráiler con algunas novedades, algunas mecánicas y algo bueno. Y, y, y... Te van a poner, pues, salida en otoño, salida en verano, salida en... ¿Me entendéis, no? Este tráiler va a salir en la Battle Awards. Quien pueda acceder al streaming o quien esté presencial de forma física en el evento va a poder ver el tráiler en primicia. Y cuando se haya subido este tráiler, cuando este tráiler se haya realizado, se haya hecho, ¿vale? Entonces sí que se subirá a los canales de Bandai, ¿vale? A los canales de Bandai-Nanko. Es probable que en este evento, siempre pasa, se filtre el tráiler como pasó con el GTA VI. Es probable que se filtre o se filtre algo. O trozos del tráiler, ¿vale? Por cierto, Terrable, eh... Si es racionable, bienvenido al directo. Manuel, Dani, todo el mundo. Estamos grabando este vídeo para YouTube y lo estamos haciendo en directo en Twitch. Así que ya sabéis, podéis seguirnos en la descripción. Como ya os digo, yo creo que esto se va a ir a otoño, a finales... No finales de 2024, pero principios de finales de 2024. No creo que digan una fecha. No creo, sinceramente. Esto ya es opinión personal, pero no creo que cojan y digan... Tráiler, la fecha de lanzamiento va a ser esta. Es más, yo juraría... ¿Vale? Hola, Seik. Yo juraría que van a lanzar un tráiler, pero creo que van a lanzar muchos tráilers de mejoras. De cosas que a lo mejor tenían los anteriores Tenkaichi. Se han mejorado en este Tenkaichi, novedades y mecánicas que van a ir sacando. Y yo creo que de cara más a medio año o cuando llevemos un cuarto de 2024, sí que podrían anunciar una especie de fecha, pero si anuncian algo en el Battle Awards, no creo que sería una fecha, sino que sería una estación, como ya digo. ¿Vale? Es muy pronto. Acaban de empezar el 2024 para que se lance otro tráiler y digan fecha. No. Yo creo que la fecha de lanzamiento del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o el Sparking Zero, yo creo que será cuando anuncien las versiones normal, digital deluxe, especial, especial deluxe y coleccionista. Creo que cuando lancen un tráiler relacionado con eso, que estemos ya de cara al final de todo lo que hayamos visto y nos hayan destripado mecánicas y cositas, yo creo que ahí sí que lanzarán y dirán una fecha. Pero como ya digo, esto es opinión personal. Yo simplemente me estoy limitando a explicaros lo que dice un filtrador de noticias, que es Kameisama Explorer, donde dice que va a haber un tráiler, que eso ya lo ha dicho Dragon Ball Super Hype y está más que confirmado, va a haber un tráiler de Dragon Ball Z Kakarot nuevo, que puede ser de medio minuto o de un minuto, no será algo súper grande, pero creo que la fecha de lanzamiento todavía es muy pronto para decirla. Hay una cosa muy importante que me gustaría que mantuviesen, que es la esencia de todos los Tenkaichis y es el radar en los combates y que las bolas de dragón para pedir deseos, para tener objetos para fusionar, para mejorar a tu personaje, ¿vale? O algo parecido, las bolas de dragón se puedan conseguir en el stage, en el mapa. Eso era brutal. Yo había combates que directamente, antes de pelear, me iba rompiendo todo el mapa hasta ver en el radar la bola de dragón, alcanzarla, cogerla y empezar a pelear. Creo que es una mecánica que es espectacular, así como la mejora de personajes. Yo creo que van... A ver, yo sinceramente se van a centrar muchísimo en los tres primeros Tenkaichis, ¿vale? Se van a centrar muchísimo en los tres primeros Tenkaichis, pero es lo que os digo. No sé realmente hasta qué punto vamos a ver en el tráiler. Creo que enseñarán algo cortito, algo cortito. Bueno, hemos tenido un teaser y un año después casi, por no decir un año después, hemos tenido un tráiler cortito, chiquitito, que tampoco hemos podido ver nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues esta es la noticia que tenemos en el día de hoy. Kamisama Explorer nos dice que probablemente haya alguna especie de fecha, alguna especie de orientación para el lanzamiento del Dragon Ball Sparking Zero, que es el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Y mientras, chavales, si podéis disfrutar de esto, Tenkaichi 1, 2 y 3, que es espectacular. Noticias del Kakarot en el evento creo que también, incluso del Xenoverse 2 que se ha actualizado y que ya están trabajando en la versión de PlayStation 4. Chicos, para no perderos nada podéis seguirme en Twitch, que tenéis el link en la descripción. Canal secundario, donde estamos haciendo directos también. Redes sociales, todo lo tenéis en la descripción. Instant Gaming para juegos muy baratos. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao! Todavía no nos sigues en el canal secundario, pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.